Viajamos hasta Tehuacán. En Tehuacán, ahí justamente un motociclista perdió la vida después de ser arrollado por una ambulancia. Trágica muerte encontró un motociclista al transitar sobre la carretera Tehuacán-Teotitlán cuando una ambulancia procedente de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, hizo corte de circulación impactándose contra una camioneta de color blanca y arrollando al tripulante de la moto. Ya de ahí veníamos circulando bien, de ahí nada más vi como la ambulancia se dio a la vuelta y pasó a traer al compañero motociclista, tanto igual se llevó una camioneta de ahí adelante y pues ahorita se está desangrando y todavía no lo atienden. Desafortunadamente, tras varios minutos de agonía, el joven falleció. Otro motociclista que había sufrido una avería en el camino fue testigo de los hechos y no daba crédito a lo sucedido. Veníamos circulando sobre esta calle, pero veníamos pasando, bueno, veníamos a la orilla. Entonces, este compañero me encontró en Cozcatlán, me auxilió, me dijo que había pasado. Ya le comenté que se me había chispado el chicote y dice, no, pues te espero, no hay problema. Familiares de la víctima en redes sociales solicitan apoyo debido a que presuntamente el conductor de la ambulancia no se quiere hacer responsable del accidente.